He presentado una nota elevada a la directora. Está la fecha de recibido, acá, para que se vea clarito. La fecha es el 19 de junio de este año. ¿Qué pasó? Mi hija fue agredida por otros chicos de grados superiores y nosotros lo que le pedimos a la directora, no fuimos a radicar una denuncia policial ni nada por el estilo, pero le solicitamos a ella de que garantice las medidas de seguridad dentro del establecimiento. Ella era la autoridad máxima y era la responsable de tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la seguridad de los chicos. En su momento se lo advertimos, ella lo minimizó al problema, trató de que todo quede dentro de las personas que sabían nada más del problema y se comprometió ella a mejorar la seguridad dentro del establecimiento. ¿No lo hizo? Para mí las medidas han sido claramente insuficientes. Se ha sumado otra denuncia por el caso de abuso, porque eran dos hasta el momento y sí hubo casos más. ¿Es así mamá o no? Dicen que sí hay tres casos, digamos, pero no son confirmados. Dos dijeron que sí, uno está pendiente, todavía no se sabe, igual el fiscal no vino a hablar todavía con nosotros. Sabemos nosotros cuáles son las situaciones que les llevaron a hacer esto. Sabemos que por ahí es importante tener en cuenta de las formas en las cuales ustedes lo realizan, pero bueno, también tenemos que nosotros saber que ustedes lo que están pidiendo ya están en manos de la justicia y eso es lo más importante que hay. Estamos acompañándolo paso a paso, la policía, la justicia y todas las otras autoridades. Seguramente que ustedes quieren una respuesta inmediata, pero bueno, hay que hacer, como habíamos hablado acá con la mamá, de cómo hacer la forma de las cosas, porque hay otras personas que también tienen el derecho a trabajar. Y ustedes, como mamá, saben que también se tiene que garantizar esa situación. Vamos a hacer, yo ya les voy a explicar acá, cómo tienen que hacer la parte formal de presentaciones, que esas son las instancias que ustedes tienen que recurrir hasta, bueno, tener la respuesta correspondiente de las autoridades que tienen que intervenir en este caso. Que ya están, una es la justicia, lo que ustedes han visto porque se ha judicializado, tenemos al supuesto inculpado ya dentro de lo que es el área de lo que es la policía y también de lo que es el respaldo de la justicia, así que hay que dejarles trabajar.